Bueno amiguitos, como nadie me ha denunciado por tener mal gusto al hacer el vídeo tutorial anterior y yo me lo pasé pipa, voy a hacer uno más pormenorizado. Desde el boceto, que es una cosa muy chula, hasta la tinta, el color, pasando por los formatos y las resoluciones. No os perdáis este. Y de paso, os voy a enseñar mis nuevos amorcitos. Uno es mi Cintic. Cintic todo el mundo. Todo el mundo Cintic. Es una maravilla. Y ahora os voy a presentar a mi otro nuevo amor. Hola nuevo amor. Hola amiguitos. De modo que si os parece, empezamos con el vídeo tutorial. Ah, por cierto, como siempre, os voy a deleitar con mi música chupilerendi. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro antes de empezar es dónde va a acabar nuestro trabajo, porque de ello dependerá que trabajemos en CMYK o en RGB. Si pensamos que nuestro dibujito va a ser impreso, entonces deberemos trabajar en CMYK, pero si va a ser reproducido en tablets, móviles o cualquier tipo de pantalla, entonces podremos trabajar en RGB. Es de alta importancia que tengamos claros estos dos conceptos, ya que los colores variarán sustancialmente, sobre todo si hemos currado como perros sarracenos en nuestra pinturaja en formato RGB. Y luego, cuando lo enviamos a la imprenta y nos piden que lo mandemos en CMYK y lo hacemos, vemos que los resultados de los colores no tienen nada que ver con lo que teníamos en nuestra pantalla. Otro factor a tener en cuenta muy importante es el tamaño y resolución con el que debemos trabajar. Una cosa es el tamaño en píxel de nuestro documento y otra la resolución y el tamaño de la imagen. Cuando alguien dice que su archivo es de 1920 x 1080, significa que esa imagen está compuesta por 1920 columnas y 1080 filas de píxel. O lo que es lo mismo, que su tamaño es de 2.073.000 píxel. Y no lo digo yo, lo dice la calculadora. El tamaño de la imagen es simplemente la medida en centímetros, pulgadas, puntos o píxel que tendrá la pintura ajilla que queremos hacer. Y la resolución en píxel por pulgada determina la calidad de nuestra ilustración. Así, 300 píxel por pulgada, que es lo que normalmente piden las imprentas para imprimir, indica que una pulgada de nuestro documento estará compuesto por 300 píxel. Pero en realidad el tamaño de la imagen y su resolución son los que determinan la calidad final de la imagen. Así, puedo tener una imagen de 1920 x 1080, pero que mida en realidad 32 cm x 18 y una resolución de 150 píxel por pulgada. O bien, que ese mismo documento mida 8 cm x 4 y 600 píxel por pulgada. Por eso es preferible que creemos nuestro documento dibujilo con la misma medida que sabemos que va a tener cuando se reproduzca, y la resolución máxima con la que pueda trabajar tu computadora, porque para bajar resolución ya habrá tiempo, pero para subirla, pues va a ser que no. Otro detalle a tener en cuenta, dirigido especialmente para los dibujantes, es la sangre que debe guardar nuestro documento. Porque debemos saber que cuando llega la imprenta, normalmente los papeles una vez impresos, con nuestro magnífico trabajo se va a guillotinar para eliminar los bordes blancos no impresos e igualar todos los papeles. De modo que para que al cortar el papel no se elimine una parte fundamental del dibujo, texto o lo que sea, tenemos que dejar un margen extra en el documento, generalmente de un mínimo de 3 mm por cada lado. Bueno, pues si pensabas que ya había acabado el tochaco de cosas que debemos tener en cuenta antes de ponernos a hacer monigotadas con nuestro ordenador, te equivocas de cabo a rabo. Pero como soy un tipo lamar de guay, os lo voy a explicar mientras avanzo en el boceto para uno de los encargos que tengo y que creo que en octubre verá la luz de la mano de Octavio Franch como escritor y padre de la criatura, y Corona Borealis como editorial, EA. Cuando trabajamos con programas como Photoshop o Clip Studio, disponemos de magníficas herramientas que nos permitirán rectificar y modificar el dibujo en el futuro. Y tú dirás, pero yo tengo muy clarito lo que quiero hacer y el resultado final. Pues no, amiguito. Sobre todo si respondes al encargo de un cliente, puesto que puede que te pidan modificaciones del tipo, ¿puedes ponerme al tipo de alante fumando pipa y con bigote? Pero si no es un tipo, lo que he dibujado es un perro. Ya, pero es que queremos que el perro ahora sea un tipo con bigote. Eso, si trabajas de manera tradicional, es una soberana putadilla, porque tendrías que repetir por entero el dibujito. Pero Thor, en su infinita sabiduría, nos otorgó herramientas digitales para poder responder a peticiones de ese calibre. De modo que es sumamente importante saber cómo trabajar con capas y mantener una mínima organización de tu mesa virtual. En este caso, yo trabajo con Clip Studio, pero salvo herramientas como la capa de tinta o la de boceto, por ejemplo, que nos proporcionan usos súper interesantes, lo que cuento puede valer perfectamente para Photoshop. Clip Studio puede crear una capa específicamente para el boceto, donde simula, en un gesto de añoranza por los tiempos antiguos, el color azul del lapicero con el que se trabajaba antiguamente, sobre todo en animación, porque luego por lo visto era más fácil de eliminar una vez escaneado. Una vez que tenemos hecho el boceto, creo una serie de capas que yo sé que voy a necesitar. La capa de tinta y la de color, eso es básico. El orden en el cual coloques las capas determinará qué se va a ver encima o debajo, por lo que su posición determinará el resultado. Yo creo directamente las capas que sé que voy a necesitar, aunque según avance también puede que incluya o quite alguna. De abajo a arriba, una vez creado el boceto, mis capas son una para el color base. Otra para las luces, a la cual aplico el modo añadir, que hará que pintando con el mismo color que tengo en la capa base, aclarará el resultado final. Después creo la capa para las sombras y aplico el modo multiplicar, donde oscurezco de acuerdo al color de la capa base. Después va la capa de tinta. En el caso de Clip Studio, este te permite trabajar la línea de manera vectorizada con herramientas como la plumilla. Opción muy interesante ya que reduce el peso del archivo final. ¿Qué decir? Píxel, mucho peso. Vector, poco peso. O lo que es lo mismo, píxel, mal. Vector, bien. Después de este inciso la mar de intelectua, os comento la última de las capas, la del por si acaso. Creo encima de la capa de tinta una capa normal y le aplico el botoncito Aplicar a capa inferior, que hace que lo que pintes en esa capa afectará al color de los píxel o vectores que haya en la capa inmediatamente inferior. Todas estas capas las agrupo en una carpeta que nombro para poder identificar en el futuro en qué personaje o plano estoy trabajando, ya que por separado me facilitará mover, transformar o retocar los cambios que me pidan. O que yo decida modificar el dibujito porque considero personalmente que podría quedar mejor de otra manera color o tamaño. Cambiar un perro por un tipo con un bigote. Bueno, como veo que ya estoy acabando de hacer el bocetillo, os adelanto que en el próximo tutorial detallaré más a fondo el uso de cada una de las capas según vaya avanzando el dibujito del encargo. Chao bambinos.